Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chileno y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno, va Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Tune el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color La manera salgando También me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy Te la toco de primera voz Si quieres la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras, lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy, subiendo al latido de esta vibración Caño, toquito, chileno y tablón, el fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Tune el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Y si me pinta la cara Y si me pinta la cara Y si me pinta la cara No quiero un dios